Sí, es la Blanqui. ¿Tú ahí fuera? De la niña. En el sitio. No hay coche que se pueda correr a cruzar la carretera. ¿Está tostí? No, el bolíndez. No puede frenar, acelera. ¡Ea! Ya ha bajado. La churri. ¡Hola, churri! ¡Hola, churri! Toda gorda. La tostic. Ahí viene la tostic corriendo. Este de aquí es el Morritos. ¿Veis que tiene una pedida antifaz? Ahí es Fernando. Aquí en Negrata como una esfinge. Mira dónde está el Negrata. Dini. Dini. Este es como una esfinge, subido ahí, de vigilancia. Ajá. En la entrada. Siempre he defendido de que la ataquen. En la entrada. Siempre he defendido de que la ataquen. Va a venir otro. No. 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 No.